¿Qué le parece si ya iniciamos con la información y nos vamos con esto que está haciendo noticia nacional y es que la Fiscalía General del Estado detuvo a siete personas implicadas en este desfalco millonario de la Dirección de Pensiones llamado el fraude del siglo. A continuación, la forma en la que operaban. El titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, vía a conocer a los presuntos responsables del llamado fraude del siglo, caso que se investiga por el supuesto desvío de recursos en la Dirección de Pensiones del Gobierno Estatal. De nombre Ricardo Enos, a la línea Eni, a la Patricia Eni, a la Paola, también el esposo de esta última, quien también se vio beneficiado en el incremento de su patrimonio. El fiscal explicó que todo se habría desarrollado desde la tesorería de la propia dirección, donde se tenía acceso a las cuentas bancarias de la dependencia, en las que solo se tenían autorizado cuatro cuentas bancarias, aunque durante el transcurso de los años 2020-2024, se aperturaron más de 60 cuentas bancarias en una misma institución bancaria, llamada trapeza. ...autorizan que se genere una retención de sus ingresos a la Dirección de Pensiones para gozar de ese recurso ya una vez que se retiran. Ese recurso lo administraba la Dirección de Pensiones. La Dirección de Pensiones podía, y con facultades muy discrecionales, podía disponer de ese recurso de manera indebida, dispusieron recurso para inversión, un recurso para desviarlo, en este caso de manera directa, a una persona moral, sin que tuviera ninguna relación u obligación de transmitir esas cantidades de dinero a esta persona moral. Finalmente, el responsable de la Fiscalía General del Estado mencionó que los presuntos responsables fueron detenidos en la capital potosina, y ahora serán trasladados ante el juez de control, con quien tendrá una audiencia inicial y se les dará a conocer su situación jurídica. Para Noticias Rosa, Luis Potosí, Christopher Galván.